El Tribunal de Supropagente le impuso a los representados una ría de esfuerzo en consistencia y prisión preventiva. Ya hasta el día de hoy, este ciudadano tiene ya más de tiempo límite de prisión preventiva, es decir, tiene 15 meses de prisión preventiva, hasta la fecha de hoy. Por lo que nosotros, viendo ya el artículo 241, junto al Código Procesal General Dominicano, que tenemos que ver a ser cesada la medida de cohesión que pega sobre este ciudadano, más de todo ese tiempo que tiene el privado de su libertad. De que por el hecho de que ya por el pasado 12 meses habrá de manera automática cesado la medida de cohesión, sustentando de que los 12 meses son suficientes para que este tribunal le evadíe y que así mismo destruya la situación del derecho a la acusación. Y por ese sentido, el tribunal, de que vuestra solidaridad habrá de enviar respecto a esos principios que llevan a trastornar a este tribunal, de que ese ciudadano que hoy le está sustentando la defensa de la prisión preventiva, es un ciudadano que carece de arraigo suficientes para que este tribunal ponga otra medida más proporcional, como lo ha establecido. Pero de que proporcional le estén hablando, se le está incluyendo un hecho grave al tribunal de que vuestra solidaridad habrá de valorarlo de manera razonable como medida idónea, que es la prisión preventiva. Como les dije, cuando yo bajé la próxima vez, pues se decide a él, porque yo soy muy hombre de trabajo, yo no lo voy a meter al precio, sino es salir a trabajar, pensando en mi trabajo todo el tiempo, no fue en tu casa, pensando en mi familia sabe que soy un hombre de trabajo, eso es todo por casa. En cuanto a la forma, por establecer el acuerdo de la norma, en cuanto a la norma, sustituye a la presión preventiva, que le fue la respuesta el día 6 de marzo de año 2.000 gestiones, en cuanto a la norma, sustituye a morir. La primera zamora... En cuanto a la reunión, suit William Sc UA. Establecer personajes de últimaalia económica, implantiva con un comor de 200.000 pesos. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites